Para hallar por extensión un conjunto, en este caso el conjunto A, que está formado por los X que pertenecen a los naturales, tal que es menor a 6. Primero, ¿quiénes son los naturales? Los números naturales son los que están por acá, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuáles de esos son menores que 6? Acá comienza desde 1, así que 1, 2, 3, el 4, hasta el 5, el 6, no porque tiene que ser menor que 6. Cerramos y listo, ya está representado por extensión. Aquí en las pantallas finales hay algunos ejercicios más difíciles, aprovechalos.